¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Zia! Aquí os traemos un pequeño recopilatorio de todos los yokais de Yokai Watch 2, carnánimas y fantasqueletos que pueden evolucionar. No confundir con yokais que se pueden fusionar con otros yokais o con objetos. Estos yokais cuando llegan a un determinado nivel evolucionan a otro. Y ya sin más os dejo con la lista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!